La lucha frontal contra la anemia y la violencia hacia la mujer es un eje fundamental para la actual gestión de la Municipalidad Provincial del Cusco, liderada por el alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo. En este sentido, este último miércoles 29 de noviembre, se realizó las ceremonias de reconocimiento para las promotoras y madres de familia, quienes a lo largo de este año realizaron una labor loable, con la finalidad de reducir significativamente los índices de estas problemáticas sociales en la provincia cusqueña. Hemos destinado para los cuatro años, señores, siete millones de soles para la lucha contra la anemia y en este ejercicio fiscal, en este año, se han utilizado dos millones de soles. Para el próximo año tenemos que duplicar esa cantidad. Queremos que, señores, invertimos en hierro, invertimos en selecto, pero tendremos que invertir más para cuidar la vida y la salud de los de nuestros menores. Por lo que es una prioridad, es una disposición, señor gerente, para que se duplique el monto de dinero asignado para la lucha contra la anemia para el próximo año. Fueron un promedio de 223 mujeres entre promotoras y madres de familia, quienes aportaron significativamente a la reducción del índice de anemia en el distrito de Cusco, logrando así reducir el 2.7% del total de niños menores de 5 años, significando 180 niños y madres gestantes recuperados. Resultados alentadores que se dieron gracias a la implementación de nuevas estrategias como los centros de apoyo familiar, la dotación diaria de alimentos ricos en hierro durante seis meses, entre otras. 329 niños con anemia, señores, 134 se han recuperado con este proyecto. Quiere decir que hemos tenido 40% de efectividad en este trabajo. Este es un apoyo para todos ustedes, para los personales de salud, para la municipalidad, para las madres, para los hoteles, para todos. 40% de efectividad en este modesto programa de anemia. En el tema de las madres gestantes, de 74 madres con anemia, se han recuperado, señores, 33 madres. 45% de efectividad. Del mismo modo, se reconoció a más de 120 promotoras y mujeres líderes por su contribución en la lucha contra la violencia hacia la mujer, niños, niñas y adolescentes, y su valioso apoyo en la prevención, sanción y erradicación de las mismas. Mujeres que previamente fueron capacitadas, especializadas y acreditadas por el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Quiero agradecerles primero a todos ustedes, de todo corazón, por ese gran trabajo que hacen, un trabajo de voluntariado, de defensa de los derechos de la mujer. Ninguna persona, señores, ninguna persona puede maltratar a una mujer, menos al entorno de la familia. No existe ninguna justificación para el maltrato hacia la mujer. Nosotros siempre hemos levantado esa bandera de lucha, del respeto al ser humano más importante que ha creado Dios en la tierra, el que es una mujer. Y nosotros, los varones, nos debemos a una mujer. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatungliacta.